Hace a Cerveto, tiro libre, que va a tomar el jugador de la cruz. Va a venir el centro, Pide Núñez, Pide Araujo, vino centro, cabezazo, rebote, ¡ay! ¡Lol! 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 ¡Lol Uruguayo, Matías Olivera! Vino el remate de cruz, yo le dije, ¡jajajaja! En cualquier momento venía y vino nomás. Gana Uruguay por 1-0, centro de la cruz, pelota que rebota en el arquero, y Matías Olivera, cuando estamos transcurriendo exactamente los 22 minutos, decreta el tanto que yo les vine anunciando ahora, cuando Uruguay jugaba mejor que los Estados Unidos. Uruguay 1, Estados Unidos 0, autor del tanto, Matías Olivera, ¡jajaja! ¡Para Uruguay! Llegó Olivera y aprovechó el rebote que dio el arquero, un enorme error defensivo del equipo norteamericano que se quedó mirando la definición, Uruguay como cumple con la regla, siempre cumple con la regla, contra el anfitrión, le amarga la vida, Olivera reboteando, marca el gol, sin jugar bien del todo, Uruguay gana 1-0, parece que lo anulan.